Va a empezar ahora la ronda de alegatos. ¿Cuál será el argumento central que usted va a sostener? El que se ha vertido desde el primer momento, que es la participación criminal de los cinco imputados en este trágico crimen, por codicia, por alevosía, en perjuicio de Reinaldo Fletcher. ¿Usted cree que la Fiscalía va a ir en el mismo sentido? Absolutamente, la prueba lo ha demostrado contundentemente. ¿Cuál es la pena probable que recaería sobre los imputados en este caso? Reclusión perpetua para los cinco. ¿La prueba en el caso concreto de Irina Fler la incrimina del mismo modo que al resto de los imputados? Absolutamente, inclusive más. ¿Qué postura va a llevar la defensa a esta ronda de alegatos? Pedir la absolución lisa y llanamente de mi defendida Irina Fler hija del hombre que fue asesinado, porque eso es un crimen, un asesinato, en el que ella no intervino ni en su preparación, ni en su organización, ni en su ejecución. No tenía ningún motivo para hacerlo. Pero me voy a remontar, porque esto es fundamental, a los orígenes en que quedó huérfana de madre a los 12 años. De allí en adelante hay que tener en cuenta cómo fue el desarrollo de la historia de esa chica que quedó en el más absoluto desamparo. Es más, creo que de los bienes que han heredado, que supuestamente han heredado, no le debe quedar nada porque las regulaciones de honorario que se han practicado por abogados que han participado ya en otras secuencias, no de la cuestión penal, de la cuestión económica, me parece que la van a dejar sin nada. Está en definitiva con una hijita de 3 años, 21 años de edad, sin nada y sin esperanza, sin ilusiones desde que comenzó el juicio. ¡Gracias!